Hola a todos, el día de hoy estamos de vuelta aquí en Portal 2 para ver si ya nos acercamos al final no quisiera que se acabe este juego que me está encantando por todas las vueltas que da, la historia que enreda y las pruebas en sí que te ponen a pensar bastante vale, y pronto empezaremos la partida cooperativa con José, estoy seguro que para cuando estés viendo este video José, ya habremos hecho alguna partida cooperativa ¿por qué no? son las 5 de la tarde y yo con un cafecito bueno, bastante grande ya carga, carga ya, ¿cuánto cargas? ¿venimos de aquí o nos tenemos que ir? según yo, no me acuerdo ah, que venimos de aquí, sí, sí, que esa era la cámara esa nos vamos de aquí se me va un poco bueno, pues vamos a empezar con las pantallas de carga mejor forma de empezar, no creo encontrarla así que una pantalla de carga para empezar seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa quedan dos cámaras se nos acaba el tiempo creo que en la siguiente cámara podremos escapar siguen el juego vamos a la 17, hoy es 17 por cierto cuando estén viendo este video no es 17 pero, vale ay Dios, con los audífonos si lo ven con audífonos se oye bastante real el sonido porque rebota ok, analicemos esto no hay donde poner portales aquí ni allí perfecto entonces yo tengo que saltar justo ahora que hagan vale, al César lo que es del César para ser un creativo diseñado con el fin de conceder planes espíritus esa trampa era buena si, si seguro que te has dado cuenta pero el caso es que ya no te necesito encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas los robots en modo cooperativo proyecto de pruebas cooperativas es algo que se me ocurrió para liberarme de los sujetos humanos antes de tu huida no era nada personal, pero lo sabes es que si que ni mataste, era justo bien, esta es la parte en la que los mata hola, ahora es cuando voy y te mato capítulo no nos mata tuve un momento de inspiración él estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé si, son detalles pero les falta algo les faltaba soltarles cositas afiladas es una obra inacabada claro está en un futuro lograré que te dispare en momentos antes de aplastarte pero ya sabes poco a poco ah, y no intentes escapar de aquí con un portal porque es imposible, vale he pensado en todo espera, el padeoso no, 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 no hagas eso quédate quieta arranca la máquina, arranca la máquina, arranca la máquina ¿cómo salto? ¿qué hago? no llego, no llego de un salto no me estás jodiendo no llego de un salto o sea, he visto que tengo que hacer sí, pero no llego de un salto no me cuento la historia lo sabes, es que sí que me mataste era justo ay bien, esta es la parte en la que nos mata no, esta es la parte donde me suicido porque soy medio imbécil medio imbécil y medio tonto entonces soy mitad imbécil, mitad tonto así de fácil vamos para allá bien, esta es la parte en la que nos mata hola, ahora es cuando voy y te mato ¿dónde nos mata? tuve un momento de inspiración te estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé ¿sí? es que no llego es que no llego arranca la máquina, arranca la máquina arranca la máquina no llego ¿cómo le hago? ¿cómo hago? ¿cómo? me voy a pasar aquí siete millones de vidas porque me voy a morir me voy a tener que escuchar este mismo diálogo dos millones de veces hola ahora es cuando voy y te mato ¿dónde nos mata? tuve un momento de inspiración te estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé sí, son letales pero les faltaba les faltaba soldarles cositas afiladas no puedo no puedo es una obra inacabada ¿qué hago? es que no me mataste bien, esta es la parte en la que los mata hola ahora es cuando voy y te mato tuve un momento de inspiración te estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé sí, son letales pero les falta algo les faltaba soldarles cositas afiladas es una obra inacabada claro está en un futuro lograré que te disparen momentos antes de aplastarte pero ya sabes poco a poco ah y no intentes escapar tengo que poner un portal justo aquí abajo cuando suelta el GLS ¿verdad? porque ahora que recuerdo soltó el GLS como así al azar y cae justo aquí entonces puedo poner el portal aquí y saltar allá de aquí con un portal porque es imposible he pensado en todo espera no podemos usar ese gel de conversión ¿qué? gel de conversión el que sale de esa tubería viene no, creo que no estás equivocada sí podemos usarlo para escapar de aquí ¿ah, sí? ¿y qué piensas hacer? vamos a por ti cuando te encontremos arrancaremos tu estúpido cuerpo esférico y recuperaré mi chasis no, 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 no no hagas eso quédate quieta arranca la máquina arranca la máquina arranca la máquina arranca la máquina ¿qué hago? ahora, ahora no lo hizo y antes no habían dicho todo eso o sea, antes no se habían puesto a platicar bien, esta es la parte en la que nos mata hola ahora, cuando voy y te mato tuve un momento de inspiración te estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé ¿sí? no, 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 no no hagas eso quédate quieta eso es lo que había hecho arranca la máquina arranca la máquina arranca la máquina ¡no, ni asilo! ¡vuelve, vuelve! ¿por qué? ¿por qué? ¿en serio? ven aquí anda vuelve, por favor bueno, voy anda has vuelto pues no me lo esperaba mi trampa mortal no puede reiniciarse así que ¿te importaría saltar a ese foso? no te cuesta nada ¿podrías tirarte? lo voy a hacer por diversión bien, no pensaba que eso fuese a funcionar lo he desbloqueado mi gozo en un foso me imaginé que pasaría algo así como con GLaDOS cuando él te dice ¡eh! por favor, vuelve y esta es la última cámara y va y te mata con GLaDOS no si no no sabes es que si que me mataste irá justo bien esta es la parte en la que los mata no pensé que fuera así de más hola ¿ahora es cuando voy y te mato? vale tuve un momento de inspiración te estaba haciendo chocar las placas metálicas y pensé ¿sí? no, 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 no no hagas eso quédate quieta ya lo hice no me asilo vuelve, vuelve no, ahora ya no no, en serio ven aquí, anda vuelve, por favor no vale, escucha he decidido no matarte pero solo si vuelves ok, perfecto ¿diene algo más? anda, has vuelto pues no me lo esperaba mi trampa mortal no puede reiniciarse así que ¿te importaría saltar a ese foso? no te cuesta nada ¿podrías tirarte? ya no voy a tirarte disculpa ¿te importaría saltar en ese foso? allí en ese foso mortal te estarás preguntando ¿por qué deberías saltar a ese foso? te diré por qué ¿sabes quién está ahí? tus padres resulta que no eres adoptada tus padres biológicos están en ese foso debería haberte lo dicho antes pero se me pasó he estado pensando en los viejos tiempos cuando éramos amigos amigos inseparables no enemigos yo te decía que volvieras y tú me respondías por supuesto y volvías ¿qué ha sido de los buenos tiempos? se han quedado atrás se han quedado atrás ya hemos pasado esa etapa esto va a reventar y todo se verá el carajo muy fácil muy pronto ok, a ver sentamos allí bueno, nos aventamos allí más bien y sentimos volando para allá para llegar a ese punto a ese no he podido evitar fijarme en que no has vuelto me decepcionas no te pones no eres el primero tengo una idea es todo el paso no dispara, ¿verdad? ¡ay! ¡chúpate esa etapa! ¡villé! ¡oh no! vale que empiece el duelo es que me ha asustado de verdad me ha asustado esto es más fácil de lo que esperaba Whitley me está atacando con pantallas de carga este Whitley espérate, 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 espérate ¡ah! ¡ya casi! ¡ah! ¡ah! no pídame sigue escapando no quiero ponerme técnico ni nada ¿verdad, ¿verdad, Whitley? pero pero no tenemos otro camino valor y al todo pero estás destruyendo medio complejo con tal de matarme cuando ni siquiera sé exactamente por qué me quieres matar mira lo que hago ¿ahí arriba? tengo que ir ahí arriba ¿es posible? pues sí más lugares de prueba ¡ah! ¡toma, trampa! ¡85! ¡qué! ¡te están matando! ¡te están matando! ¡¿no?! ¡son defectuosas! ¡son defectuosas! ¡son defectuosas! si te estás muriendo pero no estás muerta da un pisotón si estás muerta no lo des da dos pisotones si no estás muerta vamos a repasar si estás muriendo pero no estás muerta da un pisotón si estás muerta evidentemente no lo des y si no estás muerta da dos pisotones si yo estuviese muerto te lo diría es señal de buena educación de gente civilizada así que dímelo mira, Whitley caíste en tu propia trampa vale, creo que ya es suficiente ¿estás muerta ya? ¿y ahora? hemos puesto las torretas ¡ay, Dios! era tu cuerpo acrimillado el que ha salido volando era... ¡ah! ¡no! te he roto se me ha roto se me ha roto se me ha roto se me ha roto mira, me da igual no solo tengo los ases en la manga en vida o a grande con todos nunca he jugado a las cartas pero pienso aprender en fin tengo nuevas torretas no defectuosas ¡hórtago al póker! creo que gana a todo vale, Whitley ¿y ahora qué hago? ¡ay! yo dije no pues como estoy más abajo no me va a hacer nada ¡no! ¡deja de dispararme! espérate que no puedo pensar aquí ¡ah! ¡explérate esa! ¡adiós! ¡ay! las eché al agua la otra se fue al foso no sé cuál es la peor cuál es qué es peor caer al foso este o al agua vale ¿otra vez hay que saltar o qué? esto me parece un salto de fe o algo así ¿no? ¡ah! no, no, no que hay que ir allí ¿no? ¿no? ¿sí, no? ¡ay! que la otra no cayó al foso que cayó aquí echemos al foso ¡adiós! ¿qué se ha cerrado? ¿qué ha pasado? no sé qué hacer ahora es que tampoco puedo saltar hacia allá ¡ah! pero me puede llevar esto ¡no! ¡no! espérate espérate lo he hecho mal lo he hecho mal aquí ahora sí ya veo muy inteligente y estúpida no hay salida tendrás que pedir piedra y como no tengo será en vano qué lástima ¡puchillas que la parias! ¡ah no! ¡no! ¡excelente! por fin una némesis digna del inconmensurable intelecto sí, sí sí, sí ahora qué ¿y aquí qué? ¿qué hago aquí? por regreso ah, que nos vamos para allá claro claro y ya ¡jálos contra Moriarty! ¡a esto tenés contra ¡placa con bichos! ¡viarlos! esto me va a matar, ¿verdad? me va a matar me va a matar sí sí, sí, sí sí me mata sí me mata sí duele sí saca sangrita me la evito holmes contra Moriarty aristóteles contra ¡placa con bichos! no, no, no sé qué hacer no sé no sé qué hacer déjenmelo pienso mejor a ver ¿cómo es esto aquí? yo no puedo ir para allá vale ¿qué hago? no no llegan no llegan bueno, no es que no lleguen es que no hay dónde ponerlos espérate ¡espérate! ¿qué tenés contra ¡placa con bichos! ¿por qué, mamá? ¿por qué me diste tanta inteligencia para usarla en este juego de mierda? o sea, se ve desperdiciada mi inteligencia mamá, por favor me has mandado a la NASA a Harvard o alguna madre de esas ¿y qué hago? ¿subo aquí? ¿y luego qué? ¿me dejo caer? no, no, no no tengo que ir para acá ¿verdad? ¿verdad? ¿y por qué, por qué, por qué, por qué, Adolfo? ¿por qué, por qué tienes esa coordinación dedo-ojo? ¿por qué? no sé qué hacer no, espérate, espérate, espérate holmes contra ¡espérate! ¿qué hago? ¡ah, y abajo! ya la vi ya la vi ya la vi porque estos ojos tienen esa capacidad visual de un halcón y pueden distinguir un objetivo a 7 millones de kilómetros de distancia holmes contra Moriarty Aristóteles contra ¡placa con pichos! es que se pone ¡quédate inquieta! me cago en todo se pone después no la veo antes y después se mueve el círculo este el tubo ese y me caigo estúpido ¡vámonos! ¡vámonos! holmes contra Moriarty Aristóteles contra ¡placa con pichos! además eso de placa ¡pédate! ¡piega! ¡qué no! ¡deja de moverte! ¡ah! 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 creo que es buen momento para dejar de... no quiero que me lleves déjame ¿dónde estás? ¡por ahí! ¡no te interesa! ¡vuelve! ¡vuelve! ¡no te importa! ¿se ha roto algo por ahí? nada todo está perfecto ¡ah! ¿te ha matado? sería genial que lo hubiese matado ¿sí? ¿tú crees? ¿hola? hola ¡ah! ¡ah! ¡muy bien! ¡me ha venido la inspiración! ¡ah! 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 ¡muy bien! ¡me ha venido la inspiración! ¡ah! 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 ¡muy bien! ¡ah! 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 ¡ah No, no ha sido muy bonita esto Espérate No puedo pedir tampoco nada ahí ¿Cómo lo rompo? Lo voy a caer, verdad ¿Qué hago? Hola, nadie va ¿Cómo subo sin que esas cosas me maten? ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Espérate, no subí bien, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Ah, ok Yo qué sé, voy a poner gel en todos lados Casi Sí Adiós No, no subí Creo que eso tiene que ver que están explotando. Así es de eliminar las atadas. Dios mío, que agarran propulsión y vuelan. No te culpes. ¡Pero que ya estás rodeada! ¡Rebota ya! Gracias. Adiós. ¿Y a los de aquí qué le pasó? ¿No había uno aquí o eran de los de allá? Vale, ahora... ¿Qué hago? A ver, un momento. Yo quería ir para allá. Yo quería ir a ver eso. No quería ir a ver eso, güey. Déjame ir. Bueno, que en teoría podría ir y regresar. Me voy a rebotar. Espérate, no quiero rebotar ya. ¡Gánzame! Bien. De alguna forma os voy a ir a ver eso. ¡Perfecto! Pantalla de carga. ¡Pantalla de carga. ¡Pantalla de carga! ¡Pantalla de carga! ¡Dios mío, los carros! ¡Qué tan cerca estaremos del final! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Si llegamos al final voy a grabar y lo que dure este episodio... ¡Aplastarlo sería piadoso! ¡Primero pasará un año en el incinerador! ¡El segundo en el ala de refrigeración criogénica! ¡Luego, una ventana en la cámara que construí donde los robots te gritan! ¡Por último, lo mataré! ¡Glado ha tenido todo este tiempo para idear su plan malévolo! ¿Y aquí qué? Y podemos ir hacia allá, ¿no? ¿Y con este botón qué data? Esperando. ¿Esperando qué? Ah, esperando eso. ¿Qué es esto? ¡Por qué explotan! ¡Espérate! ¡No quiero que exploten! ¿Qué hago? ¿Para qué son? Ah, de aquí para que exploten para allá. ¡Muy bien! ¡Y ya estamos! ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora me lanzo indefinidamente? ¿O me paso para allá, por ejemplo? Ay, que me da cosa caerme. Personal autorizado, vamos a romper las reglas. ¿Y el Wheatley? ¿No se murió? ¿Podría avisarme? Sería buena actuación. ¿Para allí? No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Así está mejor. Quería hablar contigo, si no te importa. ¿Que te calles? Ser sincero, mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para nosotros, y... te estás acercando demasiado a mi cualidad. ¿Muerida? Esa primera vez que lo digo en falta. La verdad es que suena un poco horrible. Pero es una anomía antes de la guarida de mi vida. Quería darte la oportunidad de suicidarte antes de entrar en la guarida. ¿Sí? Basta con que saltes a ese machacador. Más que una trampa mortal, es una posibilidad de morir. Sé que parece una luna, pero atiende cuando llegues a mi guarida. La muerte no será una posibilidad, sino una obligación. Sin trucos ni sorpresas, solo tu muerte como resultado de un totuoso proceso de asesinato. Así que ahí lo tienes. Tu mejor posibilidad es suicidarte. Es que, me parece un esforzo innecesario. El camino hasta mi guarida contiene una forma diferente más cómoda aquí. Ya te digo que no es un trampa mortal. Sería una muerte voluntaria. El machacador funciona, te lo aseguro. Sé que hemos tenido prometillas en el pasado, pero esto funciona de verdad y te mata. Si es por eso por lo que dudas en mirarte tranquila y bajar de un plomazo de forma indolora. Bueno, quizás no todo indolora, pero sí de forma machacadora. En resumen, captar a una muerte segura o rendirte ahora. Conor, como un samurai. Hazme caso. Además, me esforcé mucho en preparar mi guarida. Sería todo un insulto que hubieses de forma indolorada en unos de 10 metros de la puerta. Le pondría fuiso en plan, va, va. Y me habría estado muy divertido. ¿Por qué no verás una lección saltando en el machacador? Sí, Whitley. Es de calle. Me lo tomare como uno, que gane mejor. La mejor, la mejor espera. Observa que ahora he dicho que espera, no la revistas. Vale, gracias por callar. Ok, creí que esto iba a hacer que esto flaren sin miedo contrario. Y bueno, viendo el tiempo, vamos a dejar el capítulo por aquí. Probablemente si empieza el final, nos acercamos bastante a su guarida, según sus palabras. Y pues nada, gracias por ver el video, que estén de lo mejor. Un saludo. Bye.